Bueno, desde Fada Jovem estamos dando inicio a la segundo taller de oficios rurales que estamos organizando, el cual hará comienzo este día sábado, 14 de septiembre, en la sociedad rural, más específicamente en el Salón Chopitea. Este taller está destinado para tanto hombres como mujeres mayores de 18 años y obviamente que quieran desempeñarse en un futuro en el ámbito rural, más específicamente en puestos operativos, digamos, rurales. En el taller, ¿qué van a enseñar, básicamente? Bueno, en el taller se van a editar tantos contenidos como los teóricos como los prácticos, haciendo en cada pie más que todo en lo práctico, pero se van a editar todo lo que tenga que ver con contenidos, desde una introducción en el sistema agropecuario enfocado en la realidad regional, luego se van a ver temáticas más enfocadas a lo que es mantenimiento general, que le va a editar a un mismo trabajador rural, lo que tenga que ver con realizar una alambra y demás. Luego vamos a pasar a la parte de feedlot, de cómo funciona su sistema y ya los últimos encuentros, basados en las datas temáticas de lo que es derecho del trabajador, cómo labura en relación dependencia, primeros auxilios, radiación cardiopulmonar, que lo va a dictar un médico, como así también, por último, faltaría lo que es motivación, trabajo en equipo. Es un taller bien práctico, entonces. Claro, obviamente se va a editar contenidos teóricos, pero se van a realizar jornadas a campo, a un campo aledaño de la ciudad, con recorridas y demás. ¿Quiénes pueden participar? Hablabas de mayores de edad. Claro, mayores de 18 años, tanto hombres como mujeres, recorridas como mujeres, porque han habido ya inscritas mujeres, hemos tenido la experiencia del año pasado y obviamente es totalmente gratuito el taller. ¿Cuántas clases va a durar? Bueno, el encuentro va a durar 8 encuentros, se van a realizar los días sábados, de 8 y 30 a 3 y 30, aproximadamente puede llegar a extenderse un tiempo más cuando se realicen jornadas a campo, que puede extenderse un tiempo más durante la tarde, el taller. ¿Cuál es el objetivo de ustedes como organizadores? Bueno, justamente como organizadores está enfocado un proyecto social, enfocado en darle la oportunidad, la herramienta a los jóvenes para poder capacitarse, que no han tenido la oportunidad de seguir estudiando y obviamente que puedan en el mediano plazo insertarse en el ámbito laboral. Esto lo organizamos de FADA Jóven, que FADA Jóven es un grupo de jóvenes voluntarios que bajo el eslogan de Inquietos Activando Ideas hemos concretado, estamos dando inicio a este segundo taller de oficios rurales y bueno, para el que no conozca, FADA Jóven forma parte de FADA, que FADA es una fundación local, lo que quiere decir Fundación Agropecuaria para los Argentinos, que se encarga básicamente de generar diagnósticos y planificación de políticas públicas en el ámbito rural. ¿Para contactarse con ustedes y participar de este taller? Bueno, se pueden contactar mandando un email a oficiosrurales.com o pueden ingresar a la página que tenemos que es www.fadajoven.com